Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Espero que tengan ustedes muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Yo cuando era chico, jugaba al fútbol con mis hermanos. Mis hermanos que para mí, para mí, insisto, para mí, mis hermanos eran los mejores. Mis hermanos eran los mejores. Ellos eran más grandes. Ellos eran más grandes y generalmente me ganaban. Generalmente me ganaban. Pero hubo un día, hubo un día en el que a pesar de que ellos eran más grandes, yo les gané. Ese día llegó para Patronato. Patronato que ganó un campeonato terrible, ¿eh? Una Copa Argentina, pero terrible, ¿eh? Eliminando al Boca de Ibarra. Eliminando al River de Gallardo que el River de Gallardo mete miedo. El River de Gallardo mete miedo. Porque tiene Gallardo que para mí, insisto, para mí, es el mejor. Gallardo es el mejor. Gallardo si quiere, te recupera las Islas Malvinas. Gallardo si quiere, noquea a Mike Tyson. Solamente si quiere, ¿eh? Y ahora, con Patronato campeón, hay que ver qué pasa y qué decisión toma Riquelme y el Consejo del Fútbol. ¿Cómo afecta esto a Boca? Un Boca que está en crisis, ¿eh? Un Boca que está en crisis hace una semana y media que no sale campeón. Hace una semana y media que no sale campeón. Debe continuar Ibarra. O Riquelme debe conseguir un sucesor. Oscar Chiquito.